La reparación de guerrillas en el municipio de Cumbitar ha sembrado el miedo y la zozobra en esta región del país. La situación de aparición de nuevos grupos al margen de la ley que no tienen horizonte. No podemos hablar que es una guerrilla, no podemos hablar que son unos paramilitares. Lo cierto es que hay grupos al margen de la ley que están haciendo presencia en nuestro territorio y que lógicamente han ocasionado una serie de circunstancias no muy aceptables, no totalmente inaceptables para las comunidades y el desarrollo del municipio. Según el mandatario local, las vacunas a comerciantes son el pan de cada día. Eso hace que lógicamente la comunidad quede en el medio porque eso ya ha sucedido antes y entonces el temor de la gente es precisamente que se vuelvan a presentar esta serie de acciones porque están tras las vacunas, tras los impuestos que le sacan a los cultivadores de ilícitos, a los que la procesan, a los que la comercializan y eso es el caldo de cultivo que mantiene estos grupos al margen de la ley. ¡Gracias!